Buenos días, en este video te daré el proceso para ingresar a tus clases en línea. Del dispositivo que estés utilizando, ya sea computadora o tablet, debes de ingresar al Chrome. Luego debes colocar código de usuario de estudiante. En este caso les voy a utilizar el 91-2018 e ingreso con la contraseña que les di a todos de 1, 2, 3. Cuando ustedes ingresen, ustedes pueden hacer cambio de contraseña. Acá se lo indica en actualizar datos, ¿sí? Bueno, entonces, para tu clase en línea tú vienes y te presionas estas tres líneas que encuentras acá a tu lado izquierdo. Encuentras navegación, ingresas a navegación, ingresas a calendario de tareas. En este calendario de tareas encuentras el día 19 de enero y lo vamos a presionar, ¿sí? Bueno, actividades martes 19 de enero 2021. Estabas en la clase en este momento, todavía debes de estar en la clase de las 9 de la mañana y nos colocamos acá. Si ustedes se dan cuenta acá, dice clase en línea, esta conferencia está lista. Para unirse debes de utilizar el pin de Zoom que te lo indica acá. En este caso es sociales, ¿sí? Yo voy a copiarlo o igual entro. Yo ya estaba registrada en este momento el día de ayer. Ellos lo tuvieron, entonces ya quedan registrados. Llamar a través de internet. Yo coloco acá los audífonos conectar audio. Conectar audio para que me deje utilizar el micrófono y me pueda escuchar la maestra y yo escucharla también a ella. En este caso bajé el volumen, pero acá podemos ver que está la maestra en su clase. Bueno, esto sería todo para ingresar a tus clases en línea.